esta grabando video ahi si quieres bailarlo como quieras y si te lo compran de otro estado tambien? que vengan a levantarlo? si hijo este esta bonito para vender no? si cuantos años tiene? tiene 5 o 5 esta joven todavia pero eso que esta haciendo eso nomas tu lo enseñaste? si esta prendiendo la escuela esta 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 esta